Hola gente, en este video quiero hablar sobre la aprobación de esa ordenanza municipal donde se da prioridad al nacional cusqueño, en este caso cusqueño y donde se sancionará a los empleadores, a los empresarios que despidan a cusqueños y contraten extranjeros recordemos que este proyecto ya tiene meses atrás este proyecto fue presentado por el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente lo que busca esta ordenanza ya aprobada es que hay una competencia legal entre cusqueños y trabajadores extranjeros sea de la nacionalidad que sea acá ha habido mucha confusión, veo en las redes que hay gente que no le ha gustado, que se ha molestado en el caso de los extranjeros, pero parece que no han entendido o no han leído bien esta ordenanza o no han leído toda la publicación, el artículo lo que en sí busca esta ordenanza municipal es que los extranjeros estén debidamente documentados y que tengan los beneficios que tienen los cusqueños o sea, lo que en sí busca esta ordenanza es que todo esté ordenado recordemos que las leyes peruanas desde hace años dice que una empresa, solo un 20% tiene que ser extranjero y un 80% nacional esta ley ya había de antes ya otra cosa que nadie le tomó interés en aplicarla otra cosa que los empresarios y los empleadores se hacían la vista gorda o sea, preferían que nadie hable de ese tema pero ahora con esta ordenanza municipal en Cusco esto solo va a pasar en Cusco ya no se va a poder hacer eso se va a tener que cumplir todas las leyes según manda la constitución recordemos que con anterioridad y el día que se aprobó este proyecto fue documentado por el director regional de trabajo y promoción de empleo el doctor Ali Félix León Charca este proyecto entrará en vigencia cuando sea publicado en el diario El Peruano pasando un día o sea, el día siguiente de ser publicado en el diario El Peruano esta ordenanza ya entra en vigencia de esta manera, la DRTPE Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo y la SUNAFIL que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral estas dos competencias se encargarán de que esta ordenanza se cumpla por lo tanto, el gobierno regional de Cusco prácticamente se puede decir que es el primero en que se ha preocupado en su gente, en sus trabajadores cusqueños no sabemos si esto se va a ampliar a otras regiones como Arequipa, Pur los personajes claves en esta ordenanza municipal en este proyecto fueron Jean Paul Benavente y el doctor Ali Félix León Charca estas dos personas son los responsables prácticamente de este proyecto o sea, para los que están de acuerdo con este proyecto esta ordenanza que ya se aprobó estas son las dos personas a las que ustedes pueden buscar y para los que no están y para los que no están de acuerdo estas son las dos personas que ustedes pueden decirle lo que ustedes quieran pues sabemos esta ordenanza hay gente que le ha gustado gente que está de acuerdo y hay gente que no está de acuerdo no le ha gustado esta ordenanza claro, a los que no le ha gustado en su mayoría son extranjeros no les ha gustado muchos aún hablan del PTP en este caso en Cusco el PTP permiso temporal de permanencia como su nombre lo dice permiso temporal de permanencia no es permiso temporal de trabajo como algunos lo dicen o hasta en los medios o en el comienzo lo decían pero en teoría si lo es o sea el PTP equivale como una algo así como una vice trabajo como un contrato de trabajo o sea, equivale tampoco es ético pero sí equivale más o menos a eso pero según la constitución siempre tiene que haber una competencia leal entre el nacional y el extranjero eso está en la constitución siempre ha habido pero en este caso desde que llegó la migración en este caso la venezolana que es la que abunda acá en Perú nunca se respetó esto porque miles de extranjeros venezolanos con PTP trabajan y siguen buscando trabajo y son contratados que les pagan un sueldo menor al nacional eso ya no es novedad eso ya es una realidad eso es una competencia ilegal eso está en contra de las leyes peruanas las normas peruanas recién ahora los gobernadores los alcaldes recién se están poniendo las pilas como decimos acá se están dando cuenta cómo está afectando el mercado laboral en este caso de sus de sus paisanos de sus regiones y ya están tomando cartas en el asunto algo que en el comienzo no se tomaba tanto interés sea el PTP les daba trabajo pero miles extranjeros venezolanos con PTP hacían una competencia ilegal con el nacional según un informe en Cusco actualmente hay más de 6.000 venezolanos de los cuales sólo 3.500 tienen PTP y el resto estos 3.000 no tienen PTP y sólo 137 tienen contrato laboral formal o sea tienen un trabajo por contrato formal los demás o sea de esos 3 ya digamos esos 3.000 que están en Cusco que tienen PTP pero están trabajando de manera informal porque no encuentran trabajo están de ambulantes están como decimos acá trabajando en cachuelos en galerías así pero no por contrato formal esto es algo que es una investigación que ya hizo el gobierno regional de Cusco algo que se hablaba hace meses porque este proyecto esta ordenanza municipal es de hace meses es más me he acordado del alcalde Juan Cayo la gente en las redes decía que sobre estos casos sobre migrantes sólo se ocupó el ejecutivo el presidente Vizcarra el ministro del interior la superintendencia nacional de migraciones el canciller por policio y decían que no un alcalde un gobernador regional o todo lo que tenga que ver con el municipio no tiene nada que ver que ellos no pueden meterse pero se equivocaron los alcaldes y los gobernadores regional sí están en facultades de crear ordenanzas municipales y normas para su pueblo o su distrito el caso del alcalde de Juan Cayo el caso del alcalde de Juan Cayo es algo parecido él también pedía regular la migración de Juan Cayo él quería que se respete ese 20% de extranjeros y un 80% nacionales es parecido pero los medios en las redes en mayoría trataron de sepultarlo de decir que lo que él estaba haciendo era ilegal que eso no le compete a él que eso le compete al ejecutivo y tantas cosas hasta lo invitaron en programas y como trataron de minimizarlo él pero lo que él quería o lo que él quiere porque todavía es alcalde es parecido igual a esta ordenanza municipal en Cusco en los comentarios yo he visto algo de confusión algunos piensan que esta ordenanza va a afectar a los turistas extranjeros que visitan Cusco Machu Picchu en el caso de los turistas de Estados Unidos que son la mayoría de turistas que llegan a Cusco son un gran porcentaje de los turistas que vienen a conocer a visitar Cusco y Machu Picchu son de Estados Unidos esto no va a afectar a ellos en nada les va a afectar hay gente que se está confundiendo las cosas esto es para los extranjeros que quieren trabajar en Cusco pero tienen que trabajar por sus papeles en regla no para los que vienen de turista de visita a ver Machu Picchu a ver la ciudad de Cusco a ver el Cicuamán esto no afecta nada a los turistas gringos como algunos le dicen ¿no? recordemos que el turismo en Cusco genera millones no estamos hablando de miles estamos hablando de millones Perú es un país turista el turismo es un ingreso en el Perú es un gran ingreso al Perú en el caso de los turistas que visitan Cusco Sacsayhuamán Machu Picchu también me la botinica a Carequi pasean por todos sitios del Amazonas ellos dejan ingresos son turistas que dejan ingresos dejan dinero algo distinto en este caso a la inmigración venezolana los que están viviendo en calidad de turistas estos señores venezolanos ya que el Perú es muy generoso si los deja pasar pero ellos no vienen a visitar Machu Picchu Chico Sacsayhuamán en la botinica Caretipa en la Pazonia y todo eso ellos en calidad de turistas muchos de ellos están trabajando según las leyes peruanas está prohibido que un turista trabaje o que una persona que está en calidad de refugiado trabaje esos ya son nuestras leyes peruanas de hace años pero como que no se está tomando muy en cuenta esto no se está tomando muy en serio las leyes peruanas que se cumplan las leyes peruanas en cuanto a la migración venezolana es algo que ya lo han hablado en algunos programas economistas han hablado muy serio en el caso de la migración venezolana en Perú en su mayoría ellos no pagan ni impuestos es la verdad no tributan aparte de no pagar impuestos la mayoría no digo que todos si hay un porcentaje que pague impuestos pero la gran mayoría no paga impuestos las remesas el dinero se lo lleva a Venezuela esto crea una fuga de capitales esto en cualquier país lo perjudica las fugas de capitales las remesas que llevan los migrantes extranjeros que no tributan perjudican al país crea una fuga de capitales eso no lo digo yo lo dicen los economistas por eso hay países como Estados Unidos como nuestro vecino Chile que son muy estrictos para que tú vayas allá un ejemplo en Estados Unidos te piden la famosa visa en un consulado norteamericano en Perú tienes que ir ahí y presentarte y tienes que comprender encer ahí en ese consulado de Estados Unidos ¿por qué motivo tú vas a ir? tienes que presentar todos tus documentos no tienes que tener ni una mancha o sea en pocas palabras los mejorcitos no más van a entrar a Estados Unidos con la visa le van a aprobar la visa los demás van a esperar sentados porque nunca los van a llamar o bien difícil que lo llaman por eso en el caso de México como ven muy estrictos sus normas para trabajar o para vivir en Estados Unidos ellos prefieren ir por la frontera no meterse por las fronteras nuestro vecino Chile no tan lejos no para ir a Estados Unidos para ir a Chile aún siendo turista te piden bolsa de viaje te piden mil dólares Chile nuestro vecino Chile no estamos hablando de Europa o Estados Unidos Chile te piden mil dólares ¿por qué te piden mil dólares bolsa de viaje a Chile? porque Chile según su política ellos no te van a mantener según su política de Chile tú tienes que aportar ahí si tú vas ahí tú vas a aportar tú vas a gastar con tu propio dinero los gastos que hagas ahí y vas a dejar dinero ahí pues te piden mil dólares mínimo bolsa de viaje a Chile te piden vemos lo estricto que son estos países en el caso del Perú en el caso de la migración venezolana no les piden ni bolsa de viaje no les piden visa es más hasta el pasaporte no les exigen que sea actualizado que esté vigente que esté a punto de caducar el Perú como sabemos las leyes de Perú han sido muy generosas muy buenas con los extranjeros ya que tocamos Chile ya que hablamos de Cusco es imposible dejar de hablar el monopolio de Chile prácticamente esas grandes ganancias gran parte se lo está llevando Chile o lo está ganando Chile porque por medio de la empresa LAN Chile esa aerolínea está ganando Chile en Cusco el tren que te lleva a Machu Picchu es un monopolio por empresas chilenas los grandes hoteles y restaurantes aunque tú no lo creas son dueños chilenos en Cusco hay un gran monopolio de empresas chilenas en la capital del imperio Inca que es curioso la capital del imperio Inca histórico Cusco están la mayor parte de este dinero de turismo se están llevando lo están ganando empresas extranjeras en este caso chilenas algo que poco tampoco poco se ha hecho poco se ha fiscalizado poco se habla bueno gente este fue este video sobre este tema ya sabemos el gobierno regional del Cusco se puso las pilas por su gente porque esto solo es para Cusco esto no es nada de discriminación como el Cusco estoy hablando estoy viendo ahí por las redes el gobierno regional quiere que todo esté ordenado quiere que los extranjeros ni siquiera mencionado la palabra Venezuela ha dicho extranjeros trabajen de manera legal los turistas los turistas pueden seguir viniendo los turistas de la nacional que sea pueden seguir viniendo pero el turista no puede trabajar en Perú esa es la ley peruana los turistas tienen 180 días en Perú es una cantidad generosa que otros países no te dan 180 días pueden estar acá de turista pero la mayoría de turistas en este caso los que si vienen a visitar Cusco como Chupichu o sea se coman la botita acá ellos se quedan no pasan del mes bueno gente este fue el video de hoy día y nos vemos hasta un nuevo video